Vamos a hablar de empleo, pero de empleo para los jóvenes, porque es sabido que a nivel mundial, cuando intentamos entrar al mercado laboral, siempre aparecen conflictos. ¿Cómo el gobierno nacional, a través del Ministerio de Planificación, viene desarrollando planes para empleo a los jóvenes? Ponga atención a la siguiente entrevista. Está junto a nosotros Erna Youngstein, quien es parte justamente del programa de generación de empleo. Es una de las facilitadoras. Muchas gracias por estar junto a nosotros esta mañana. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Felices nosotros de contarles de qué se trata este programa de orientación vocacional. Hablemos acerca de esto porque es muy importante. Siempre dicen que los jóvenes son, o somos en este caso, el futuro del país. Pero en realidad, nunca nos llegaban proyectos ni programas. Exacto. Bueno, nosotros ahora a los chicos les decimos, ¿no? Es verdad que nos dicen que somos el futuro de nuestro país, pero en realidad somos el presente. Así que tenemos que empezar a agarrar todas las herramientas que podamos ahora en este momento, ¿no? Cuando hablamos de generación de empleo y de este programa específico de inserción laboral para los jóvenes, ¿con qué escenarios se han encontrado? Bueno, hemos visto cosas muy interesantes. La que más nos gusta resaltar es en el caso de las empresas, como nos han dicho que, por ejemplo, buscan jóvenes sí con capacidades específicas, es decir, que tengan una ingeniería o una tecnicatura, pero sobre todo nos dicen que buscan jóvenes que tengan el interés de trabajar, ¿no? Y eso es algo que a veces no tenemos en nuestra cabeza, ¿no? A veces pensamos que lo más importante es el estudio que vamos a realizar, pero en realidad ellos lo que quieren es nuestra parte humana. Entonces, eso también estamos tratando de mostrar a los jóvenes. ¿Y cómo está en este sentido los jóvenes? Es decir, ¿realmente cuando buscan un empleo, cuando buscan una proyección laboral, es decir, tienen en claro hacia dónde quieren ir o hay déficit en cuanto a la orientación vocacional? Bueno, creo que siempre hay una pequeña crisis que atravesamos cuando estamos saliendo del colegio para insertarnos, ya sea directamente al trabajo o al instituto o a la universidad, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que queremos mitigar. Es verdad lo que dices, ¿no? Hay, digamos, una dificultad de saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Ahora, ¿ustedes a través de este plan lo que buscan es justamente ayudar y mejorar en el tema de orientación vocacional? Exacto. Bueno, lo que más queremos lograr con este componente de orientación vocacional es que el joven tome decisiones mejores informadas, ¿no? Entonces, nosotros estamos indagando en varios aspectos personales de él para que él se conozca más y decida mejor, pero también le estamos mostrando la oferta laboral y la oferta académica, ¿no? Entonces, le decimos, con estas posibilidades académicas, tú podrías entrar a este mercado laboral. Entonces, es una manera, digamos, de demostrar hacia dónde uno tendría que empezar a caminar, porque cuando uno empieza a querer estudiar y de repente dicen, no, es que esto es lo que me gusta, pero de repente el mercado laboral para esa área o está muy saturado o no está desarrollado. Totalmente. Justo esa es una de las partes que con más énfasis repetimos, ¿no? Porque les decimos a los jóvenes, mucho uno puede querer muchas cosas, pero tiene también que aterrizar en una determinada realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, es este tema de no seguir con las carreras tradicionales, ¿no? Porque hay varias partes donde el mercado está requiriendo nuevos perfiles profesionales y ya no tal vez los que nosotros mismos hemos estudiado, ¿no? No sé, derecho, arquitectura, los más tradicionales ya no están siendo demandados. ¿Cuáles son en este momento las áreas menos desarrolladas, pero que además demandan mucha, mucha más gente de la que existe? Bueno, definitivamente ligadas a lo tecnológico, ¿no? O sea, estamos cada vez más necesitando desde community managers para las redes sociales hasta jóvenes que desarrollen software, que sean capaces de poner, digamos, su inteligencia técnica en la inversión del Estado en cosas muy tecnológicas como la industrialización del gas, ¿no? Entonces, siempre sí, desarrollo de software, tecnología y también telecomunicaciones. Ahora, es algo conocido que cuando uno busca anuncios, por ejemplo, en el periódico y empieza a buscar empleo, algunas empresas buscan jóvenes con 25 años de edad, pero que tengan 30 de experiencia, ¿no? Entonces, esto es algo muy conflictivo. ¿Cómo a través del gobierno se está trabajando también para intentar mitigar este tipo de limitaciones que ponen muchas veces las empresas al momento de buscar trabajo? Bueno, nosotros estamos tratando de enfrentar esto por varios medios. Uno de ellos es teniendo este gran eslogan de que se apueste por los jóvenes, ¿no? Entonces, estamos tratando nosotros de dar el ejemplo en cuanto a la contratación de jóvenes. En el plan de empleo, por ejemplo, somos muchos jóvenes. Además, estamos incentivando de manera económica a las empresas, diciéndole, bueno, yo te aporto con un poquito de los gastos que vos vas a realizar en este joven si tú lo contratas, aunque no tenga la experiencia, ¿no? Pero, por otro lado, también vamos y le decimos al joven que trate de hacer pasantías, más voluntariados para mitigar el tema de su falta de experiencia laboral propiamente ya en el área, ¿no? Erna, ¿cuántos jóvenes ya se han beneficiado con este programa de generación de empleo y de inserción laboral? En general, con nuestro programa de inserción laboral para jóvenes, alrededor de 1,600. ¿Cuándo arrancó este programa? El año pasado, en mayo. Entonces, estamos hablando de que han sido bastante buenas las cifras. Exacto, en cuanto al programa de inserción laboral para jóvenes, ¿no? Ahora, de esto que yo te menciono, que es el componente de orientación vocacional, es nuevito, se lo ha lanzado esta semana. Entonces, más bien justamente que nos escuchen los colegios, los papás, los profesores, para que nos llamen y nos digan que vayamos y así tengamos un mayor alcance en cuanto solamente al componente de orientación vocacional, ¿no? Esto es muy importante porque estamos prácticamente ya por culminar el año escolar. Los bachilleres este año estarán como a nosotros nos habrá tocado. En la crisis de, en febrero tengo que empezar la universidad y no sé qué voy a estudiar. Entonces, es muy importante que la orientación vocacional se empiece a hablar desde ahora. Exacto. Y bueno, ahorita nosotros estamos con esta parte que es el piloto. Entonces, son dos mesesitos hasta diciembre que vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de jóvenes, justamente igual para sacar insumos que nos ayuden a mejorar para que al año se lo implemente con mucha más fuerza, ¿no? Y se lo implemente tal vez con más fuerza en la primera gestión, donde los chicos no están tan como locos, ¿no? Y que ya lleguen a fin de año relajados sabiendo más o menos qué quieren estudiar o qué van a hacer de sus vidas después del cole. Claro, porque eso se convierte en algo conflictivo porque muchas veces estudian, deciden estudiar, por ejemplo, alguna carrera social porque les va muy mal en exactas o la carrera que sus papás estudiaron. Entonces, es como que se resignan a, bueno, mi papá es médico y yo también tendré que ser o mi papá es abogado y yo también. Entonces, se convierte en un conflicto permanente para los jóvenes y también para el mercado laboral a largo plazo. Exacto. Todos hemos atravesado por esa parte, ¿no? Pero aquí nosotros tratamos de hacer, digamos, que los jóvenes reflexionen sobre aquello en lo que son buenos y en lo que no son tan buenos. Entonces, si por ahí creen que no pueden estudiar una ingeniería porque no son buenos en números, por ahí pueden practicar más, ¿no? Y también queremos todo el tiempo evitar que haya este porcentaje de jóvenes que no estudian y tampoco trabajan. Y queremos más bien impulsarlos a que tal vez hagan las dos cosas, ¿no? Que sean jóvenes que estudian, que trabajan. Y que entran en la dinámica. Y que construyen su país y que construyen. Ajá, y que entran en la dinámica. Ahora, Erna, ¿cómo de repente podrían quienes nos están escuchando, de repente algunos padres de familia o mismos estudiantes o directores o maestros, contactarse para que estas charlas de orientación vocacional que se dan de manera gratuita a través del Ministerio de Planificación puedan llegar hasta las escuelas? ¿Y si solo va a funcionar en La Paz o también es a nivel nacional? Mira, importantísima pregunta. Siempre esto es a nivel, ahorita estamos empezando con eje troncal. Pero obviamente el alcance es nacional. Queremos llegar a la mayor cantidad de lugares posibles. Ahorita sí con fuerza en el eje troncal, sin embargo. Entonces, invitar a los papás, a los profesores, a los mismos jóvenes que tal vez ven esto interesante para sus cursos, que puedan llamar a nuestra línea gratuita, que es el 800-1010-39. Y también las puertas de nuestra oficina siempre están abiertas, ¿no? Nosotros estamos en el mercado entre Loaiza y Colón, en el mezanine. Entonces, los esperamos, ¿no? Ellos nos pueden decir, yo quiero el taller para mi promoción. Nosotros organizamos y nos vamos con todo el material súper didáctico y con algunas cositas para los chicos, un cuadernillo de orientación vocacional con muchos ejercicios. Así que, nada, es para ellos, ¿no? Y bueno, este taller, ¿cuánto tiempo de duración tiene estas charlas que se dan? Por ahora tenemos una propuesta de tres horas, es decir, les tomamos una mañana, ¿no? Entonces, de nueve a doce nos vamos e implementamos el taller. Y eso que ya tres horas a veces es complejo que los cursos nos puedan dar, ¿no? Pero nos adaptamos un poco a las necesidades de ellos, ¿sí? En general son tres horas. Claro, porque antes, digamos, las universidades privadas, en ese ámbito, en esa búsqueda de justamente captar nuevos estudiantes, eran quienes se encargaban de estas charlas motivacionales, de orientación vocacional, de las visitas guiadas a las promociones. Entonces, ahora es como que se está abriendo también una nueva opción para los jóvenes. Exacto. Creo que siempre es importante que el Estado también tome parte de estas iniciativas, ¿no? Porque conoce, digamos, de primera mano los datos. Entonces, sí hemos tenido charlas interesantes con los directores que nos han dicho que han venido a las universidades a mostrar la oferta académica, pero no hacer la introspección con los chicos. Entonces, solo para contar, testito más, son tres módulos los que nosotros abarcamos. En el primero, nosotros hablamos de, bueno, hablamos de habilidades blandas, de habilidades para la empleabilidad, de realidad del mercado laboral y de autoconocimiento y elaboración de un plan de vida. Entonces, son cositas interesantes. Es decir, que durante estas tres horas que dedican ustedes al taller, en estas charlas, lo que hacen con los jóvenes es, uno, que se autoidentifiquen y sepan sus limitaciones y sus fortalezas, y también mostrarles la realidad del mercado laboral. Cosa que, digamos, cuando va a una universidad privada, no habla tanto del mercado laboral, habla de lo que la universidad ofrece. Exacto, exacto. Lo que nosotros hacemos es eso, así. Aparte de lo que te ofrezca cualquier instituto, por ahí si estudias esto no te van a contratar. Por ahí mira cuántos contadores se están graduando cada año. Y también algo bien importante, ¿no? Por ahí mira cuántos licenciados salen o cuántas personas se matriculan para una licenciatura y cuántas la terminan, ¿no? Entonces, o cuántas para una tecnicatura y cuántas la terminan. Entonces, ahí les decimos, pucha, pensá que inscribirte a una licenciatura es mucha más plata y mucho más tiempo y menos personas logran egresar y tener su título. Entonces, tal vez no te conviene. Sí, tendría que pedirte que, obviamente es imposible resumir las tres horas de taller en un minuto, pero algún consejo para quienes nos están viendo, para quienes nos están escuchando, algún consejo de hacia dónde tendrían que ir, qué tendrían que estudiar y qué está demasiado saturado como para realmente que empiecen a desestimar esas ideas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es bien delicado cuando tú les hablas a los jóvenes porque cualquier cosa que dices puede calar. Nosotros les decimos que, bueno, que ellos sueñen y que traten de hacer realidad estos sueños siendo realistas. Ya no es el momento, tal vez, de las carreras tradicionales, ¿no? O sea, definitivamente así, lo típico, sin ofender a nadie. Sí, por favor, que nadie se siente ofendido. Exacto, ¿no? Pero las cosas típicas como derecho, tal vez comunicación con un toque tecnológico, ¿no? Enfocado, digamos, a las redes sociales. A las telecomunicaciones, a las redes sociales, etcétera. Eso sí puede funcionar, ¿no? Pero sobre todo que los jóvenes no tengan miedo de la tecnología. Eso es lo que estamos necesitando. Gente que sea muy experta en manejar las maquinarias, ¿no? Y en conocer cosas que para nosotros, la verdad, han quedado fuera de plano. Y bueno, también acomodarnos a la nueva realidad del país, es decir, hace 10 años era imposible pensar en estudiar algo relacionado con medicina nuclear en Bolivia o con el manejo de un satélite de telecomunicaciones o producción de energía, separación de líquidos del gas. Y hoy en día son industrias que se están instalando en Bolivia. Exacto. Nosotros justamente igual hacemos énfasis en la Bolivia del futuro, que se la empieza a construir desde ahorita, pero donde hablamos de tener una agencia boliviana de energía nuclear, tener la agencia boliviana espacial. Entonces les decimos a los chicos, ¿no?, que ahora sí hay la posibilidad. O sea, quién sabe hasta dónde va a escalarlo del teleférico o el tren metropolitano en Cochabamba. Entonces se va a necesitar que justamente no vengan ya los técnicos desde el Asia a solucionarnos una pequeña falla, sino que nuestros técnicos bolivianos sepan cómo hacerlo. Y bueno, y a largo plazo también, o al mediano, diríamos, existe este plan y que ya hay, de hecho, muchos estudiantes universitarios que se están yendo a especializar afuera en este tipo de temas que, lastimosamente en Bolivia, por la realidad que es la que se vivía, no existe formación en cuanto a cuestiones muy específicas de temas petroleros o de temas, por ejemplo, del satélite. Exacto. Y las posibilidades de becas son muy grandes, ¿no? A veces los jóvenes no investigan lo suficiente, pero sí hay la posibilidad, tanto en instituciones públicas como privadas, para que ellos se vayan a donde quieran a estudiar algo. Erna, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias. Y nuevamente la invitación, por favor, repetir el número de teléfono para que se puedan poner en contacto, porque es muy importante que desde muy jóvenes seamos conscientes de a qué realidad nos estamos enfrentando, cuál es el nuevo país en el que vivimos y qué es lo que demanda ese país de nosotros. Exacto. Muchísimas gracias, Diego, por el espacio y la cobertura para que todos se puedan enterar de lo que estamos haciendo, de este componente de orientación vocacional dentro del programa de inserción laboral para jóvenes. Los invitamos, papás, profesores, chicos, nuestra línea gratuita, el 810-39-39 y nuestras oficinas en la Mercado, entre Loais y Colón. Muy bien, muchas gracias. 810-39-39. ¿Y 810-39-39? 810-39-39 o 810-10-39. Sí. Ahorita no me acuerdo, pero sí, está en nuestras redes sociales, nos pueden seguir, lo van a encontrar. Muy bien, entonces, ¿cómo buscamos en las redes sociales? Que es algo como que es mucho más práctico hoy en día. Exacto, Plan de Empleo Bolivia y estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Muy bien, Plan de Empleo Bolivia. Exacto, y nuestra oficina en la Mercado, entre Loais y Colón. Erna, muchas gracias. Los esperamos siempre. Muchas gracias a ti, Diego. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros Erna Janstein, hablando acerca de este programa que está liderando y encabezando el Ministerio de Planificación de Inserción Laboral para los Jóvenes, muy importante, sin duda alguna, y también lo que tiene que ver con la orientación vocacional. Entonces, ya sabe, es una manera también de que los jóvenes, que en esta última etapa, ya lo que les queda del año escolar, los bachilleres que no saben qué estudiar, pueden tener estas charlas y estas capacitaciones gratuitas gracias al Ministerio de Planificación. Tenemos más a esta hora de la mañana. Contigo, Lorena.